Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Romemberw2 Bueno, antes de nada, felices fiestas a todos, ¿vale? Espero que lo estéis pasando todos muy bien, con vuestra familia, con vuestros amigos Que haya mucha fiesta y que... y que bueno, y que os lo paséis bien, ¿no? Que es de lo que se trata, que os traigan muchas cositas, Papa Noel, los reyes o... O bueno, pues cada uno lo que celebre, ¿no? Eh... y sobre todo, pues eso, pues salud, ¿no? Que es quizás lo más importante de todo en esta vida, la salud Bueno, eh... venía a comentaros un poquito, pues... cositas sobre... sobre el canal Un poco sobre las distintas series que hay, ¿vale? Y bueno, y sobre algunos problemas que está habiendo Voy a empezar primero por eso, quizás, ¿vale? Con la página de monedas Bueno, la página de monedas que patrocino yo Eh... es la más barata, sin duda, ¿vale? Ya podéis comprobar los precios que... que están tirados Eh... a ver... yo la patrocino... yo... es fiable Es fiable 100%, o sea, eso está garantizado, ¿vale? O sea, yo compro ahí O sea, yo... yo no compro en otro sitio, yo compro ahí Pero... hay un problema, ¿vale? Eh... que se quedan sin stock Eh... o... o pasa cualquier... problema, ¿vale? Eh... normalmente... aunque... aunque... Bueno, aunque la mayoría seguro que me dicen No, no, yo lo he puesto todo bien Seguramente hayáis puesto algo mal, ¿vale? Si hayáis equivocado en vuestra... Eh... en vez de poner el nombre de vuestro club Háis puesto el nombre de vuestra plantilla El nombre de tal... el nombre de... Del... no sé... vuestro game tar O... o ID de... de Playstation En fin, pero... bueno... Igualmente, ¿vale? El jugador se tiene que poner a tres días Muchos lo ponen a una hora Luego lo pon... luego dicen... hostia, lo he puesto a una hora Voy a poner otro igual a tres días Y cosas así... en fin, bueno... Que... que no quiero alargarme con eso, ¿vale? Que normalmente suele haber... suele ser algún problema así Luego otro problema es que igual... Eh... la compra compulsiva Eh... hace que... sospechen... Bueno... o al azar Es que no lo sé, la verdad No lo sé bien, ¿vale? Pero suelen pedirle... un justificante De que la tarjeta con la que estéis comprando Es vuestra, ¿vale? O sea... o... o el DNI del titular O... los cuatro últimos... Dígitos de la tarjeta Un comprobante de que estéis pagando con... Que la tarjeta es vuestra, ¿vale? Eh... o de vuestros padres Eh... y es algo también... Normal en esta página Eh... para cerciorarse, ¿no? De que no hay ninguna... ninguna estafa Por así decirlo, ¿no? De que la tarjeta no la habéis robado Bueno, en fin... eh... Todo esto... se supone problemas para... Realmente para mí, ¿vale? Eh... hombre, y lógicamente para los que no les dan las monedas Pero... lo que ocurre es que... A los que les dan las monedas... Eh... ya os digo que las vais a poder recuperar Y si no... ya os... Bueno, como dije en el vídeo tutorial, ¿vale? Eh... pagar desde... pagar... eh... Desde Paypal Que siempre podréis recurrir el... el... el pago, ¿no? El pago desde Paypal Y os... y que os devuelvan el dinero Pero de todos modos... eh... ya digo La página fiable es... y el dinero... y las monedas Os las van a dar Pero... ya digo, ¿no? Todos estos problemas hacen que... repercutan en mí, ¿vale? Sois... muchísimos, ¿vale? Por eso... bueno, hay... Claro, lógicamente... La mayoría de la gente compra sin problemas Pero... hay... hay algunos pocos Pero ojo... algunos pocos... que son muchos, ¿vale? Porque si son 5 o 6 al día... Eh... se van acumulando, ¿vale? En... en mi... en mi cuenta de Twitter, ¿no? Eh... mi cuenta de Twitter va creciendo Todo el mundo que me ha preguntado Por Facebook también... eh... contestado a varias personas Por Skype también Además, normalmente... lo que digo es que si... si alguno tenéis algún problema Me agreguéis Skype ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo hacer mucho, ¿vale? Simplemente... lo que... lo que hago es Poneros en contacto con... con el encargado, por así decirlo Y que lo... solucionéis a través de él Yo no puedo... ni pagaros, ni devolveros las monedas Ni hacer absolutamente nada de nada, ¿vale? Simplemente, pues... mmm... Poneos en contacto con él No os preocupéis porque las monedas os las van a dar Lo que pasa es que... yo no sé El servicio, como muchos me habéis dicho Es una mierda, sí Estoy totalmente de acuerdo Yo he discutido muchísimo con... con el... con el chino de la... de la página, ¿vale? He discutido un montón Y bueno, pues por ello mismo Voy a retirar... eh... Voy a retirar el... los links de la página, ¿vale? Voy a... voy a dejar de... patrocinarla Eh... por lo menos a ver si... así él se da cuenta de que... De que... bueno, pues de que bajan las... de que bajan las ventas Y... y de que... y de que es precisamente por este... por este problema, ¿no? Por el problema de que... de que... bueno, él me dice, ¿no? Pero la mayoría está contenta, ¿sabes? Y digo, sí, la mayoría está contenta hasta que... Hasta que le toca, ¿no? La gente se preocupa Nada que ya hayan pasado un par de horas de... Oye, no me han llegado las monedas Y ya... claro, lógicamente Acuden a mí Cuando... coño, no... Es que a mí me saturáis, ¿vale? Eh... tenéis... eh... El chat y el... y el correo Para... para mandarles Sé que... sé que no contestan a todo el mundo Claro, están ellos tan saturados Daros cuenta que... Hacen un montón de ventas, ¿vale? Un montón Entonces, lógicamente... Bueno, Santa Chapa que os estoy dando En fin, que... yo las dejo de patrocinar, ¿vale? Directamente Yo voy a dejar de patrocinarlas No sé si seguiré más adelante Por lo menos... pero sí que quiero que se den cuenta De que... de que es molesto Y de que... joder, que no es mi trabajo, ¿vale? Que es el de ellos Contestar y tranquilizar a la gente Y... y hacer ver que... tal Y es una mala publicidad Tanto para ellos como para mí ¿Vale? Y yo no quiero eso Nunca lo he querido Eh... Luego encima está el típico... Eh... tonto Porque no tiene otro nombre, ¿vale? Que te dice que... Que estoy compinchado Con... con otro youtuber Al que prácticamente ni conozco Eh... para estafar y robar a la gente Y digo, pero... eh... chaval, tío Pero sí... He estado yo 5 o 6 meses Sin patrocinar a ni una página Perdiendo... perdiendo yo El patrocinio Que todos están teniendo Precisamente por si a alguien le baneaban y tal Hasta estar... Hasta estar, por así decirlo, seguro Y ahora me vas a decir a mí Que yo... En fin, bueno Da igual Que es que... que es que no merece la pena Ni hablarlo Eh... lo dicho Bueno... eh... más cositas Remembering the goal Bueno, remembering the goal Seguirá, seguirá habiendo Remembering the goal No os preocupéis Eh... lo que sí es que... Eh... bueno Muchos me pedís que haga... Goles De jugadores que... Pues francamente Ni siquiera conozco, ¿no? Entonces lo que... Lo que me tenéis que hacer es... Eh... darme una facilidad, ¿no? Pasarme... por lo menos Eh... decirme Que ha pasado En ese gol, ¿no? Pues mira, este gol fue en la... En la final de Independiente de tal año Y dejarme el link del gol, ¿no? Un gol que se vea un poco bien Curioso, de calidad Porque claro Goles se... se pueden mostrar muchos, ¿no? O sea... Que si yo... yo tengo en mente unos cuantos Por ejemplo... Eh... bueno Eh... da igual Que es que hay un... hay un montón de goles Pero que después no hay Imágenes de ellos en Youtube, ¿vale? Y no puedo hacer una comparativa Entonces no tiene mucho sentido Que lo marque yo, ¿no? Eh... Bueno, desde cero La serie desde cero Bueno, está un poquito apagada últimamente Y es precisamente porque no veo... No veo que... Quizás tenga la repercusión Que... que tiene el resto de los vídeos Entonces, bueno Está un poquito... Está un poquitín aparcada, ¿vale? Está un poquitín aparcada Pero bueno No... no descarto, eh Que... que no vuelva Bueno, eso depende de vosotros Ya sabéis Eh... yo más no puedo hacer Yo he intentado hacer de todo Para que... Para que la gente De like al vídeo Y así, pues de esa forma Darme yo cuenta De que... de que serie es la que guste Y que serie es la que no gusta Y precisamente desde cero Es una de las series Que menos repercusión Tienen a ese nivel Por lo tanto, bueno Pues me supone... Me supone trabajo Eh... hacer, editar Copiar, pegar Todo eso Y... Y no... Y francamente No le veo sentido Eh... La mayoría... La mayoría parece... La mayoría parece que no... Que no le gusta Que no le gusta demasiado Así es que... Bueno, está un poquito Parada, ¿vale? Vamos a decirlo así Eh... Bueno Los minijuegos Esa serie Bueno La sigo haciendo Porque se acabarán Los minijuegos ¿Vale? No... No hace falta O sea Son unos cuantos Y ya está No va a haber... No va a haber problema ¿Vale? Con esa serie La seguiremos haciendo Bueno Vendrán series Quizás nuevas Al canal Eh... Quizás haga una serie De modo club Pero en plan una serie Serie ¿Vale? En modo club Porque bueno Pues veo que quizás Eh... La otra vez Cogimos como equipo A Boca Juniors Y... Y lo llamamos Boca Legends Eh... En el que bueno Pues cada uno Se hacía un jugador Que hubiera jugado En Boca ¿No? Bueno Más o menos Y... Y quizás No sé Pues quizás Eh... Pienso que no sería Mala idea hacerlo Pues con otros equipos ¿No? Con otros equipos O incluso ¿Por qué no? Hacerlo con selecciones Que quizás Haya menos problemas Porque a mí me da mucha pena Que... Pues que en los comentarios La gente Pues empiece a... Pues a discutir ¿No? Por el tema del fútbol Y... Y... Bueno Pues quizás con las selecciones No ocurra Pero no... No del mismo modo ¿Vale? Quizás no haya tanta... Tanta... No sé Tanta mala leche ¿No? Entre... Entre... Entre selecciones Quiero decir ¿No? Seguro que la hay Pero menos ¿No? Eh... Quizás hay más rivalidad Entre los equipos ¿No? Barça-Madrid Boca-River Bueno Etcétera Etcétera Que ya Iremos... No sé Pues quizás con selecciones No lo sé Podéis ponerme en los comentarios Cualquier comentario Cualquier cosa que queráis Sobre la página de monedas Vuelvo... Vuelvo a repetir Vuelvo a insistir ¿Vale? Yo... Agregarme a Skype Mi Skype es... Se llama igual... Mi Skype es igual que mi canal ¿Vale? Remember 1977 Con dos B's Acordaros Y yo intentaré... Eh... Bueno pues... Eh... Solucionaros... Eh... Bueno Intentar solucionar El problema Con los que tengáis problemas Eh... Pues ya digo Con la página ¿Vale? Pero a partir de ahora Eh... Empezaré pues a... A dejarlo pasar ¿Vale? Porque ya digo Que yo no la patrocino más Se supone Que los que compran Es porque... Porque me siguen a mi Siguen mis vídeos Siguen... Me estáis escuchando Lo que... Lo que estoy hablando ¿Vale? Y... Y bueno pues ya sabéis Mi Skype Mi Twitter Que lo tenéis ahí abajo Mi Facebook Que también lo tenéis ahí abajo ¿Vale? Y yo intentaré... Eh... Pues eso Pues a los que hayáis tenido problemas Hasta ahora Pues... Eh... Como vengo haciendo ¿Vale? Solucionar Pero repito una vez más ¿Vale? Eh... Agregarme Yo... Y yo hablo con vosotros Y... Y medio por así decirlo ¿Vale? Entre vosotros y la página Eh... Sin más eso Que se me había olvidado Decir ¿No? Que... Que agregarme Que yo os intento ayudar ¿Vale? Que no hay... Que no hay ningún problema Eh... Más, más, más Eh... Vale Bueno Sobre la serie De los regates Más efectivos Eh... Pues nada Deciros que... Que sí Por supuesto Que seguiré haciendo Seguiré haciendo combos Seguiré trayendo Las cositas nuevas Que... Que puedan surgir O que vayan interesando Me habéis pedido mucho Un tutorial de... De chilenas También lo voy a hacer ¿Vale? También lo voy a explicar Eh... Regates... Eh... Más sencillos Como hice la otra vez ¿No? Arrastrar el balón Fijaros que cosa más tonta Y que efectivo... Y que efectivo es ¿No? Y que mucha gente igual No lo utiliza Pero dice Va... Este es un regate De dos... De dos estrellas Es demasiado sencillo Pero hay mucha gente Que... Que... Que eso... Que solo... Solamente con eso Ya tiene para un rato ¿No? Para practicar un rato ¿No? Bueno Yo seguiré Explicando Eh... Regates Pues para todos ¿Vale? Para todos los... Gustos Por así decirlo ¿Vale? Para difíciles Fáciles Etcétera Etcétera Eh... No sé que... Que más se me queda por ahí Bueno Sé que me queda una de celebraciones En el modo club Que... Que bueno Algún día la terminaré Es que últimamente No juego mucho ¿Vale? Y... Y me cuesta Me cuesta bastante Bueno Como os estáis dando cuenta Esto es un partido Que en la primera partida Va perdiendo 4-0 Eh... Además Bastante pronto Me mete 4-0 Señal inequívoca De que Una de dos O le ha dejado El mando A su... A su hermano De siete años Y ahora De repente Pues lo estoy ganando Eh... O lo... O la CPU Hace lo que le haga la gana ¿No? Porque Eh... Remontadas Ha habido... Ha habido muchas ¿No? Eh... A lo largo de la historia Pero... Esto viene siendo Una... Una cosa habitual ¿No? ¿A quién no le han remontado Un partido que tenía controlado Y que estaba jugando mucho más Porque el rival De repente Y porque sí ¿No? Fijaros que este partido Iba perdiendo 4-0 Y ya vamos 4-4 ¿No? Todavía no ha acabado Vamos a ver como acaba Pero... Era... Era un poco lo que Lo que os quería mostrar ¿No? Que al principio No me sale nada A él Le sale todo Y de repente Se cambian las tornas Y... Y bueno Por lo menos Le he conseguido Empatar el partido Eh... Que no es poco ¿No? De un 4-0 A un 4-4 Pues fíjate Tengo pensado También hacer Eh... Alguna recopilación De bugs Y hablar un poquito Sobre lo que Lo que ha sido El juego Al menos durante este año ¿Vale? A falta de que quizás Saquen alguna actualización Que lo dudo bastante ¿Vale? Porque una actualización En la que arreglen algo Y nos tropeen aún más La experiencia en el juego ¿No? Porque yo siempre lo he dicho El juego es un juegazo ¿No? O sea Los gráficos Todo eso ha cambiado ¿No? Ese... Esa... Esa afición Que parecía de Minecraft Fijaros ahora Pues como Como ha evolucionado ¿No? De... Eh... El desgaste del campo Está muy bien Los agarrones En las camisetas Y demás Pero claro Los agarrones Eh... Visualmente Queda muy bonito El efecto ¿No? De como hace penalti Porque le agarra la camiseta Pero A quien no le han pitado Un penalti injustísimo Incluso le han Echado a un jugador Por un pequeño agarrón Y sin embargo En otras ocasiones Te agarran Te patean Te hacen de todo Y... Y ni siquiera Son amonestados ¿No? Bueno Vamos perdiendo El partido 5-4 Supongo que ya Ya lo estáis viendo Eh... Un partido Que vamos perdiendo 0-4 Bueno 4-0 Perdón Lo empatamos a 4 Y... Bueno pues Cosas del destino ¿No? Eh... Seguiré haciendo Bueno Aparte de De hablar un poquito Con... Y bueno Y mostraros imágenes De... 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 De más ¿No? Eh... Bueno pues Seguiré también Subiendo recopilación de goles ¿Vale? Eh... Lo poco que puedo Y ya os digo Es que no tengo mucho No tengo demasiado tiempo Eh... Había una serie que tenía en FIFA Que empecé En FIFA 14 Que se llamaba Todos los jugadores ¿Vale? En la que hablaba sobre Los jugadores más rápidos Los jugadores Más fuertes Los jugadores Con más No sé Que mejor tiraban las faltas Eh... Tenía pensado También Continuar con esa serie Que yo creo que estaba muy bien Tenía bastante éxito Y sin embargo Bueno pues La dejé un poquito aparcada La verdad No sé muy bien por qué ¿Vale? En FIFA 14 Salió el 15 Empecé ya Otra vez a ponerme Con el tema de los tutoriales Bueno En fin Eh... Que... Puede que vuelva ¿Vale? Puede que vuelva Eh... Ha tenido Ha tenido Bueno pues Bastante Ha estado bastante bien Por ejemplo Esta especie de review Que hice de los delanteros De la BBVA Quizás lo haga con Con otros ¿No? Donde haya problemas Porque es que Muchos me preguntan ¿No? Oye Como delantero centro O sea Le hice por eso ¿Eh? Porque me preguntaba Mucha gente ¿No? Oye Como delantero centro De la BBVA ¿A quién pongo? ¿Quién es mejor? ¿Benzema? ¿Suarez? Tal Bueno pues Yo creo que quedó bastante claro Quién era mejor para mí Ahí Ahí dejé el vídeo Y... Y bueno Pues quizás Quizás lo vaya haciendo ¿Vale? No soy muy experto Quizás en determinadas ligas Pero en la BBVA Siempre es una liga Que siempre Todos los años Año tras año Utilizo En mayor o menor medida Pero siempre utilizo Eh... Bueno Tenemos ahí el 5 a 6 ¿No? ¿Habéis visto? Madre de Dios Bueno Tiene que joder además Bastante ¿No? El minuto en el que ha sido Marcado Ese 5 a 6 Y bueno No sé Eh... Yo creo que nada más Sí, mirad Eh... La... La serie esta que empecé De 1000 historias sobre fútbol La continuaré Pero es que me pasa lo mismo Que desde... Eh... Que desde cero ¿Vale? Eh... No tiene mucha... Hay gente a la que le gusta La... La serie Pero es que la inmensa mayoría No Y lleva muchísimo trabajo ¿Vale? Eh... Recopilar información Y... Y demás Y que... Que son... A ver Son historias que... Que yo me sé Pero no me las sé Ahí de pe a pa ¿Vale? Tengo que mirarlas un poquito Estudiármelas No me sé los años No me sé... Eh... Números ¿Vale? Me sé un poco la historia por encima Y yo tengo que... Me gusta hacer las cosas bien En ese sentido ¿No? Informarme Para poder informar ¿No? Eh... Así es que bueno Bueno Este es el partido que... Que os he dejado de fondo Es un partido que me... Que me... Bueno Lo tenía guardado Porque me gusta... Me... Ha gustado Bueno Quería enseñaroslo ¿Vale? Como un partido que vas perdiendo 4 a 0 Se puede remontar Eh... Si la máquina quiere Vamos a decir así Además fijaros que He metido 6 goles Y he metido Uno con cada jugador Digamos de la media para arriba ¿No? Eh... Neymar, Modric, Iniesta Callejón, Ronaldo y Ribery Fueron los... Los autores de los 6 tantos ¿Vale? No he repetido con ninguno Y bueno chavales Pues lo he dicho Nada más Espero que... Paséis... Que paséis buenas fiestas Que os traigan mucho... Eh... Pues ya digo Eh... O Lenchero Papa Noel Papa Noel Santa Claus O lo que celebréis vosotros ¿Vale? Y si no Pues los reyes magos Que siempre están ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Gracias.